Este es su programa, lo que Dios nos dice por la Biblia. Estamos contentos de poder predicar la verdad de la Palabra de Dios en este programa y también en cultos. Calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, 10 de la mañana, 6 de la tarde, los domingos, con todos los cuidados de bancas separadas. Este ofrecemos gel antibacterial en la puerta y también requeremos tapabocas para los que se integran, queriendo ser responsables, pero a la vez confiando en Dios que en vida o en muerte el cristiano estará con el Señor. Entonces, con esa confianza avanzamos y le invitamos a tener esa confianza en la Palabra y las promesas de Dios con nosotros. Para eso vamos a seguir adelante en este programa, abriendo nuestras Biblias a Juan capítulo 18. Les invitamos a escudriñar las Escrituras con nosotros en este programa. Juan capítulo 18, queremos tocar el tema en este tiempo, en este tiempo del año. ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? ¿Has pensado en esto? O tal vez sabes la respuesta bíblicamente, pero no has comprendido las implicaciones, el alcance de esta gran verdad, esta gran respuesta a esa gran pregunta, ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? Bueno, para contestar esta pregunta vamos a escuchar lo que Jesucristo mismo dijo acerca del por qué Él vino a este mundo. En primer lugar, en Juan capítulo 18, versículo 37, Jesucristo vino al mundo para dar testimonio a la verdad. Vino al mundo para dar testimonio a la verdad. Pues se encontraba delante de Poncio Pilato que por fin, al final, iba a condenarle a la muerte. Y Pilato le preguntó a Jesús, ¿Luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey y soy. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato hizo una pregunta muy grande aquí después de haber dicho esto. Pilato le dijo, ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Bueno, entre tantos líderes y personajes religiosos en el mundo hoy en día, ¿Cuál voz, cuál persona, cuál líder es o tiene la verdad? Bueno, entre tantas enseñanzas religiosas en el mundo, quizás más que nunca, es que ideologías, filosofías, grupos religiosos, hasta grupos cristianos, tantas sectas, tantas verdades en el mundo. ¿Cuál es la verdad entre todas estas verdades? Bueno, Jesucristo, en este mismo evangelio de Juan, que hemos repetidas veces recomendado al pueblo, al público, Juan 14, 6, Jesús dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Pero Jesús añadió algo más. Quizás tú dices, bueno, Jesús es la verdad, es el único camino a Dios. Pero, ¿Cómo puedo conocer esta verdad? Bueno, en Juan 17, el evangelio de Juan 17, 17, Jesús oró por sus discípulos diciendo, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estaba orando a su Padre, y dijo al Padre, Padre, santifícalos, purifícalos, apartarlos del mal, en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hemos entendido una gran verdad aquí. ¿Qué es la verdad? Dijo Pilato. Bueno, Jesús dijo, yo soy la verdad. Jesús dijo, Padre, tu palabra es la verdad. Entonces, para poder conocer la verdad, tenemos que conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Bueno, conocer a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Yo quiero poner un reto para cada uno que está oyendo estas palabras para 2021. Estamos ya llegando a la conclusión del año. Es tiempo de comenzar a pensar, ¿qué quiero hacer diferente en 2021 para bien en mi vida? La respuesta es, hay que buscar la verdad. Hay que buscar la verdad. Es decir, buscar a Jesucristo a través de su palabra. Jesús hizo una promesa a unas personas que habían oído su palabra y creído en él. Eran recién nacidos hijos de Dios, recién convertidos a Cristo, a cristianismo. Y Jesús dijo en Juan, el mismo evangelio, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amigo, la diferencia entre esclavitud espiritual y libertad espiritual para ti y para mí en 2021 es si vamos a permanecer. Es decir, continuar en esta palabra de día en día, comiendo no solo pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra. Y para eso tenemos que leer y conocer cada versículo, cada palabra de cada capítulo, de cada libro de esta Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero animarte a tener la meta de leer la Biblia todos los días en 2021. Ahora, para personas que no tienen esa costumbre, yo quiero animarte, retarte, comenzar con el Nuevo Testamento. En el principio de cada Biblia hay un contenido o un índice. Puedes encontrar el libro de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Desde el nacimiento de Jesucristo hasta el fin del mundo y la creación de un nuevo mundo con nuevos cielos y la nueva tierra es el libro de Apocalipsis. Puedes leer de Mateo, Apocalipsis, un capítulo cada día y terminar todo el Nuevo Testamento en menos de un año. Si te da ganas de leer más, adelante. Pero leyendo un capítulo cada día, proponiéndote a ti mismo hacerlo, proponiendo hacerlo, tú puedes conocer la verdad y ser hecho libre a través de la fe en Jesucristo, la verdad, a través de su palabra, la verdad. Conocer a Cristo como tu Salvador personal. Para eso Jesucristo vino al mundo. Número uno, Jesucristo vino al mundo para dar testimonio a la verdad. Número dos, Jesucristo vino al mundo para servir. Marcos, el Evangelio de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Marcos, capítulo 10, Jesucristo estaba dando un ejemplo a sus apóstoles de cómo no vivir. Y usó los dirigentes, los gobernantes de este mundo. Dice en versículo 42, Marcos 10, 42. Mas Jesús, llamándolos, les dijo, Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen potestad sobre ellas, potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, como cristianos, discípulos verdaderos, Entonces, el que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Es la palabra mesero. Uno que sirve a otros como un mesero. Y añade en Marcos 10, versículo 44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Servidor significa mesero. Siervo, aquí, es la palabra que significa esclavo. Uno que sirve como un esclavo, sin derechos propios, sin voluntad propia, bajo órdenes de su maestro, de su dueño. Y así debe de vivir un cristiano. Como un mesero. Como un esclavo. Sirviendo a otros. Sirviendo a Dios. Sirviendo a otros. Y en versículo 45, Jesús puso el ejemplo. Dice. Porque el Hijo del Hombre. Siempre, a menudo, se refería a sí mismo como Hijo de Hombre. Él es Hijo de Dios. Eterno Dios manifestado en carne. Pero también Él es Hijo del Hombre. Nació. Se puede decir humanamente. Pero sin una relación entre hombre y mujer. Solo entrando en el vientre de María por obra milagrosa del Espíritu Santo. Pero dice. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir. Oh amigos, Jesús puso la pauta. Él puso el ejemplo. Él vino para servir, no para ser servido. Y leyendo los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Y ojalá que tú tomes el reto de hacerlo en el nombre del Señor. Para tú bien, el bien de tu familia. Los primeros cuatro libros se llaman los cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en estos evangelios se ve como Jesucristo vivió en este mundo. Desde el momento que comenzó su ministerio terrenal. A más o menos treinta años de vida. Hasta treinta y tres años. Treinta y tres años y medio. Sirviendo. Toda su vida gastó sirviendo a su Padre. En los cielos. Y a los hombres aquí en la tierra. Sanando a enfermedades y endemoniados. Enseñando y predicando a las multitudes. Y enseñando a sus propios discípulos. Librando esclavos del pecado y del diablo. En su esclavitud espiritual. Consolando a los tristes. Y enlutados. Orando. 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 Levantándose temprano para orar. Por sí mismo. Pero por otros. Proveyendo. Convertiendo cinco panes y dos pescados. En suficiente comida para alimentar a las multitudes. Proveyendo. Calmando tempestades. Etcétera. 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 Vino Jesucristo no para ser servido. Como los gobernantes de este mundo. Jesucristo vino a servir. No para ser servido. Vino a dar. No a recibir. Y de esta manera amigos. Escuchen. Jesucristo el Hijo de Dios. Nos mostró un ejemplo de verdadero amor desinteresado y sacrificado. Sin egoísmo. Dando su vida. Toda su vida. Dando de sí mismo toda su vida. Pero en tercer lugar. Jesucristo no solo vino en primer lugar para dar testimonio a la verdad. Es decir a sí mismo y a su palabra. No solo vino en segundo lugar al mundo para servir. Pero esto sería una buena meta también para 2021. No solo buscar la verdad. Leer la verdad. Memorizar la verdad. Meditar en la verdad. Amar la verdad. Y obedecer a la verdad. Y si no lo has hecho. Recibir la verdad. Jesucristo como tu salvador personal. Y entregarte a él. Pero otra meta sería servir a Dios y a los hombres. Como Jesucristo en toda su vida terrenal. Pero ahora en tercer lugar. Jesucristo vino al mundo. Para dar su vida. Y estoy no hablando ahora de su tiempo. De sus energías. De sus dones. De sus provisiones. Esto ya vimos en el segundo punto. Estoy hablando literalmente de su vida. De su sangre. Jesucristo vino al mundo para dar su vida. Y la Biblia dice. La vida está en la sangre. Marcos 10. El mismo texto que acabamos de ver. Nos enseña esto. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Dijo Jesucristo. Sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí la palabra de Dios dice que Jesús vino al mundo. Dios tomó forma humana para dar su vida en rescate. Esta palabra rescate es muy importante al leer el Nuevo Testamento de la Biblia. Y el Antiguo también. Es semejante a la palabra redención. Rescate y redención van a la misma cosa. Rescatar y redimir van a la misma cosa. Un rescate, una redención, era el precio pagado para dar libertad a un esclavo. O un cautivo. En tiempos modernos, en nuestros tiempos aquí en México. Un rescate sería el precio pagado para librar un secuestrado. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir para servir y dar su vida aquí en la tierra? Jesucristo. Estaba dispuesto a dar su vida, su sangre en la cruz. Jesús, derramando su sangre preciosa para pagar el precio que te puede librar a ti, me libró a mí y puede librar a cualquier pecador de sus pecados y de las terribles consecuencias de los pecados en esta vida y en el mundo venidero, el mundo eterno venidero. Nosotros, amigos, todos, somos los esclavos espiritualmente, esclavos en nuestros pecados. Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo para pagar el precio en la cruz, es decir, su propia sangre, para perdonarnos de nuestros pecados, para librarnos y salvarnos de nuestros pecados. Y, amigos, tenemos que entender algo muy importante aquí. Ni tú, ni yo, ni ningún otro ser humano tiene méritos suficientes con que pagar a Dios por su propio rescate. Ya en programas pasados hemos visto nuestro dinero no puede pagar esta redención, este rescate. Armas de guerra no pueden librarnos en esta guerra contra la muerte. Ni nuestras obras religiosas. La Biblia dice, salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Y ningún ser humano será justificado por las obras. Dice Romanos 3, 20. Entre otros textos, ni tú ni yo podemos pagar un rescate tan precioso y valioso para librarnos de nuestros pecados. Solo el Hijo eterno y único y suficiente. Solo el Hijo de Dios pudo pagar este precio tan grande, este rescate, esta redención para pagar por nuestro perdón, nuestra liberación y nuestra salvación. Amigo, es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerle a Dios y lo que la Biblia dice. Primero de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, de Jesucristo a través de la Biblia. ¿Y qué es la gran verdad de verdades en la palabra de Dios? Dice el siguiente versículo. Primero de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios en el cielo y los hombres aquí en la tierra. Un solo mediador que puede interceder por nosotros y reconciliarnos con Dios y darnos entrada a su presencia en el cielo. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo hombre. Esto no quiere decir que Jesús no es Dios. Sino Él es Dios y hombre. Es hijo de Dios en el Nuevo Testamento y también es llamado hijo del hombre. Viene de Dios eternamente. Estaba con el Padre antes de la fundación del mundo, pero hace dos mil años. Dios tomó forma humana. Dios fue hecho carne. Dice Juan, capítulo 1, versículos 1 al 14. Ley, Juan 1, 1 al 14. El Verbo, la Palabra de Dios fue hecho carne con este fin. Primero de Timoteo 2, 6. El próximo versículo. Hablando de Jesucristo que se hizo hombre y dice, El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amigo, yo te traigo la mejor noticia que yo o cualquier otro ser humano pudiera darte. La mejor noticia que Dios mismo pudiera darte. Que de tal manera, Él te amó. Que dio su unigénito y eterno y amado Hijo. Que existió desde la eternidad con Él en el cielo. Pero hace dos mil años, Dios el Padre le envió. Le envió a tomar forma humana. Y de esta manera, cargar en la cruz del Calvario. Con tu pecado y tu merecido juicio. Juan capítulo 3, versículo 16, dice, Porque de tal manera, amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree. Puedes creer que Dios te ama. Puedes creer que Dios envió a su Hijo a morir por ti y tus pecados. Como la verdad dice, la Biblia dice. Dice, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto nos lleva al cuarto propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido a los pobres pecadores. Para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, que no vaya a la destrucción y la condenación eterna. Mas tenga vida eterna como regalo de Dios. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús vino a buscar y a salvar a los perdidos pecadores. Juan 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Buena noticia. Versículo 18 dice que ya somos condenados. Jesús no vino para condenar. Ya somos condenados por nuestro propio pecado. Pero dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Para salvar al mundo, al mundo perdido. Amigo, yo te traigo la mejor noticia de todas en este programa, en este momento. Escucha, por favor, con corazón abierto. Amigo, Dios te ama. Amigo, amiga, Dios te ama. ¿En qué demostró su amor? Romanos 5, 8. Dios, amigo, amigo, amiga, no ama a tu pecado. Te ama a ti, pero no ama a tu pecado. Por eso tuvo que enviar a su propio Hijo eterno, único, amado, Jesucristo. Tuvo que enviarlo para morir en tu lugar por tu pecado. Murió en tu lugar por tu pecado como tu sustituto en la cruz. Él cargó no solo con tu pecado, sino con tu castigo merecido. Él vino y murió en tu lugar en la cruz para pagar la paga del pecado. Como dice en Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Pero vimos ya, Romanos 5, 8, Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, pagó la muerte, no hablando de la muerte física. Porque de todos modos vamos a morir físicamente. Él murió por nuestra muerte espiritual, nuestra muerte eterna. En nuestro lugar cargó con nuestro pecado y nuestro castigo para salvarnos, para liberarnos de nuestro pecado. Y Él resucitó milagrosamente. El tercer día, resucitó de entre los muertos. Y ahora Él es el buen pastor de Juan 10. Que ahora vivo va en búsqueda de las ovejas perdidas. Dice la palabra de Dios. Jesús deja las noventa y nueve que no necesitan, son justos. O no sienten su necesidad de salvación o ya son salvos. Y Jesús los deja y va en búsqueda de aquella oveja como yo era. Y como tú eres. Sintiendo solo, sintiendo triste, sintiendo culpable, sintiendo confundido. Sintiendo separado de Dios. Sintiendo miedo de vivir el temor de la vida y más temor de la muerte. Inseguro, incierto, afanado, preocupado, perdido, perdido. Pero Jesús dijo en Lucas 19, 10. Que el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Murió por las ovejas perdidas. Y Él no quiere que ninguno perezca en el tormento, en el castigo eterno del infierno. Ninguno. Por eso se dio a sí mismo en la cruz. En rescate. Es decir, el precio pagado para librar al pecador. Perdonarlo y librarlo. Y darle una nueva oportunidad. Una segunda oportunidad. Ya limpiado en la sangre de Cristo. Y libre del pecado y de la condenación. Amigo, escucha, escucha, escucha. Dios te está dando en este fin de año. Y al entrar en un nuevo año, si Dios permite más vida, está dándote lo que has estado buscando y deseando. Pero sin poder encontrar. La segunda oportunidad de vivir. Y no solo vivir bien en esta vida. Sino vivir con Dios. En una vida eterna. En paz y gozo y amor eterno. En la presencia de Dios en su reino eterno. En la gloria eterna. Y este, esta entrada al cielo. Tú no puedes pagar. Ni con tus mejores esfuerzos religiosos. No puedes pagar. Pero la buena noticia del Evangelio de Cristo es. Jesucristo ya pagó en tu lugar. Pagó por ti. Y resucitó dentro de los muertos. Y te está buscando. Cuando, Jesús dijo, no he venido a llamar a justos. Los justos, en sus propios ojos, ya no pueden ser salvos. Porque no van a confiar en el único sacrificio de Cristo para todo su perdón y toda su salvación. Los que ya son justos, Cristo no necesita salvarlos. Ya han creído en Él. Pero los que todavía, escuchando mi voz en estos últimos momentos de este programa. Los que sienten que son perdidos, alejados de Dios y en peligro de morir e ir a la condenación eterna. Pero que de veras, de corazón, quieren ser perdonados. Limpiados. Y tener una nueva vida aquí y una vida eterna con Dios en el cielo. Te traigo una buena noticia. Si solo tú admites. ¿Estás dispuesto a admitir que eres pecador delante de Dios? ¿Estás dispuesto a admitirlo? ¿Estás dispuesto a admitir que eres perdido en tus pecados y mereces perecer eternamente por tus pecados? ¿Estás dispuesto a entender que la Biblia dice que no puedes remediar tu pecado y tu situación con buenas obras, con dinero, con una religión? ¿Estás dispuesto a admitirlo? ¿Estás dispuesto a creer hoy que de tal manera Dios te amó a ti? ¿Quién envió a su Hijo por ti para morir por ti y por todos tus pecados en la cruz? Y está ofreciéndote perdón y salvación como regalo de Dios. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva es regalo gratuito. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, ¿estás dispuesto a creer hoy y aceptar a Jesucristo que está tocando a la puerta de tu corazón? Estas manos con que toca fueron crucificadas. Estos pies que están delante de ti, el Señor y Salvador Jesucristo resucitado, glorificado. Estos pies fueron crucificados, pero ahora son glorificados. Y Él está tocando la puerta de tu corazón, de tu propia vida, queriendo entrar y aplicar su sangre a tu cuenta. Y borrar tu cuenta de pecado y de condenación y poner en el otro lado de tu cuenta un crédito, un abono, el perdón de pecados y la vida eterna. La vida eterna, la salvación de tu alma. Creerás de todo corazón e invocarás a Jesucristo personalmente y de todo corazón en este momento. Escucha, amigo, si quieres hacerlo, obedece mi texto. Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, para ser perdonado y justificado. Pero con la boca se confiesa a Cristo como salvador personal para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre las razas. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Amigo, para eso Jesucristo vino al mundo, para salvar a los pecadores. Primero de Pedro, primero de Timoteo 1.15. ¿Qué decisión tomarás hoy? Hoy. ¿Qué decisión tomarás? Abrir la puerta de tu corazón y vida. E invocar a Jesucristo, confesando tu pecado, pero creyendo que Él es tu salvador, que pagó por ti. Invitarle a entrar en tu corazón y perdonarte y quitar tu pecado. Y ser tu salvación, tu justicia, tu perdón, tu vida eterna, tu libertador y tu liberación. De hoy en adelante, por toda la eternidad. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y entonces, entrégate a Él. Síguele a Él. Y sírvele a Él. Para eso Jesucristo vino al mundo. Que Dios te bendiga a ti y tu familia. Porque la promesa de Dios es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el amor de Dios, que Dios les bendiga grandemente a través de su palabra y su propósito para venir a este mundo. Damos gracias a Dios por este mensaje y por este tiempo con ustedes. Amén.